Dianes, oye, me gusta tu cuerpo, llevo rato mirándote Estoy como un loco, me gusta su cuerpo, ella me enloquece con solo darme un beso Ella es especial, una chica ideal, belleza natural, le gusta la fiesta, le gusta bailar Estoy como un loco, me gusta su cuerpo, ella me enloquece con solo darme un beso Ella es especial, una chica ideal, belleza natural, le gusta la fiesta, le gusta bailar Cuando la veo bailar, me quiere enamorar, con su mirada sexy, ella me pone a temblar Y yo no digo na', me gusta su cuerpo sudando, vive la vida gozando, le gusta bailar este mambo Sin miedo baby, no tenga miedo, que la noche esta buena, pase lo que quiera Un poquito de fiesta, pegar nuestro cuerpo, sintiendo el calor, disfrutando de esto Bien, tu me pones enfermo, hoy no hay amor, seamos sinceros Queremos pasión, llenarnos de besos, es tu deseo, paremos el tiempo Ella me pone mal Ella me pone mal Y esta loquita la cabeza, si entera ella me besa, tu eres mi princesa, la noche esta muy buena para disfrutar Y vámonos pa' allá, hoy toca disfrutar Y vamos a hacerlo bien, no paremos de bailar Ven chica, baila conmigo, aquí no hay amor, aquí no hay testigo Me encanta tu cuerpo, me quitas el frío, dos locos bailando, besando escondido Dos locos bailando, besando escondido Te veo muy sola, baila conmigo Estoy como un loco, me gusta su cuerpo Ella me enloquece con solo darme un beso Ella es especial, una chica ideal Belleza natural, le gusta la fiesta, le gusta bailar Estoy como un loco, me gusta su cuerpo Ella me enloquece con solo darme un beso Ella es especial, una chica ideal Belleza natural, le gusta la fiesta, le gusta bailar Cuando la veo bailar, me quiere enamorar, con su mirada sexy, ella me pone a temblar Y yo no digo na', me gusta su cuerpo sudando, vive la vida gozando Y esta loquita la cabeza, soltera ya me besa, tú eres mi princesa La noche está muy buena para disfrutar, y vamonos pa' allá Hoy toca disfrutar, y vamos a hacerlo bien, no paremos de bailar Estoy como un loco, ella me enloquece, ella es especial, belleza natural